Nosotros a través de nuestra tienda NATEBIEN.COM intentamos asesorar con NATTIPS, los hemos denominado, y tratar de que nos aporten sus inquietudes a través de una imagen, a través de un vídeo y nosotros tratamos de asesorarlo obviamente de forma totalmente gratuita, simplemente para que la gente tenga conocimiento de cómo es el buen uso de estas tecnologías. Para el buen uso de estas tecnologías es necesario que el consumidor tenga algunas cosas claras, que son los productos que utilice tengan un vencimiento, porque hay una viabilidad, hay un tiempo de vida útil de estos productos, que tengan un lote para que del otro lado, o sea, nosotros como empresas, fabricantes, productores de estas tecnologías, podamos evaluar la trazabilidad de ese producto si hubiera algún inconveniente, y fundamentalmente que estén registrados en los entes regulatorios, porque eso le va a dar seguridad de que lo que está aplicando realmente cumple con los requisitos que establecen las distintas regulaciones que hay para la inscripción de estos productos. Gracias. 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 Gracias.